Mira, otro tema siempre de los chilenos, como estamos hablando de los chilenos, siempre hablamos sobre los chilenos porque los chilenos les gusta mucho, se identifican con la hueá que yo les cuento. Entonces, hay otra anécdota que quiero contar, que siempre yo la cuento, yo hago, ¿cómo se llama? Hago show en teatro y siempre cuento eso y tiene siempre mucha, mucha aceptación. Entonces, ¿qué pasa? Mira, el segundo día que llego acá, me pasan un cheque, Banco Estado. Entonces, le dije a mi señora, ¿sabes qué más? Mi amor, yo averigué que acá los bancos hablan a las nueve de la mañana, así que tú no desayunes porque yo voy, en quince minutos voy y vuelvo y desayunamos juntos. Fui a Viña del Mar, Casa Matriz, Banco Estado, entro dentro, cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete hueón. Veinte cajas, dos cajeras. Fila única, va a que cachí la hueá. Entonces, yo le digo al guardia, señor, disculpe, ¿qué pasó? Declararon guerra acá en Chile, que todos los hueones están sacando plata para irse fuera del país. No, no, pero no, ustedes entienden que estés extranjero, aquí estamos todos a fin de mes y luego están todos endeudados hasta la hueva o pagan o si no van todos de coma y cagan todos los huevos. Entonces, si usted quiere cobrar el cheque, tiene que ponerse en la cola y cuando viene su turno lo van a atender. Chucha, dos cuadras fuera del banco la cola. A las dos de la tarde cerraron el banco y yo con cueva quedé para adentro. A las cuatro de la tarde adentro todavía tenía quince hueones frente mío adentro, había un olor a culo, pero impresionante. El aire era color beige hueón, uno prendía un fósforo, explotaba toda la hueá. Llega mi turno, paso el cheque, la señora me dice, señor, hágase una moca. Una moca, tengo que dibujar la moca, que son atrasados los hueón. El sistema bancario como la hueva cae en Chile, tengo que ser una moca, ahora capaz que haga mal la hueada y no me paguen el cheque, estos hueones aquí hueón. Entonces yo me concentré a muerte hueón, porque tú en tu vida viste millones de moca, el día que tenés que dibujar la hueada, no sabés por dónde chucha empezar. Entonces yo dije, hombre, ¿y si voy a casa a ensayar y vuelvo mañana a la segura? Dije, no puedo, no tengo ni un peso con el cheque, tengo que hacerla, va como sea. Entonces me concentré a muerte chucha, porque eres puta, las patitas, las alitas, chucha, los ojitos, es un hueleo. A los 20 minutos recién había hecho una alita hueón, una alita, y luego me está diciendo, apúrate po' hueón, chucha. Entonces chucha a la cajera me vio medio complicado, dice, señor, señor, hágase una film. Oh, gracias, qué puta, me tranquilizaste la hueada. Entonces chucha, entonces yo hice la film, me dice, señor, ponga su teléfono atrás. ¿Por qué, señorita? Por si las moscas. Chucha, pura moquina esta hueada aquí. Entonces chucha, hago eso, le paso a la señora, me dice, me tinca que huele a chirimoyo esta hueada aquí. Dice, dice, mire señor, yo no sé, puta, se huele a fruta, yo lo tuve dos días en el bolsillo, capaz que huele a culo la hueada, pero págueme, cheque, coño, ya te huele. Un drama. Dice, mire, usted no se tiene que apurar. No.